microsoft se salvará parcialmente de la ley de mercados digitales de la unión europea y ante esto actualizará windows 10 22 h 2 para cumplir con todas las normas comencemos sean como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo al vertedero de la informática información extra y plus que a veces nos tocamos en el canal principal vámonos con esto porque microsoft se va a salvar parcialmente de la ley de mercados digitales de la unión europea y microsoft una de las compañías que está incluida en la lista del waiter fix de la ley de mercados digitales de la unión europea una normativa comunitaria que pretende regular el modo en la cual pueden actuar las grandes empresas que ofrecen sus productos y servicios en el espacio común europeo recordando los plazos claves de este reglamento la aprobación es 19 de octubre de 2022 entró en vigor el 19 de noviembre de 2022 y fecha de aplicación el 17 de febrero de 2024 ahora bien hay otra fecha clave el pasado 6 de septiembre que es cuando los reguladores europeos publicaron la lista de las empresas que se verán directamente afectadas por esta nueva norma si bien es clave recordar que la misma no se aplica a las empresas como tales sino de manera individual a los productos y servicios que superan los umbrales establecidos por las regulaciones entre las seis empresas más afectadas está ahí alfabet matriz de google amazon apple by dance meta y microsoft y en el caso de mí en el caso de microsoft son tres las categorías donde se encuentra su nombre obviamente en sistemas operativos por windows también en redes sociales como linkedin y completa el trío el servicio de publicidad en línea de los de red moon se abrieron investigaciones con el fin de determinar si bien hecho y la plataforma de publicidad de la compañía también debería someterse a la regulación determinada por el dma así microsoft ha estado esperando con bastante preocupación el sentido en el cual se pronunciaron los reguladores pero aunque todavía no hay nada seguro parece que al final ese sendero se encontrará con una buena noticia y es que según se puede sacar en el diario de bloomberg fuentes de la unión europea se señalan que being edge y los servicios de publicidad de microsoft estarán exentos de estas regulaciones al no alcanzar los mínimos establecidos en sus respectivas categorías vámonos a mencionar lo siguiente porque microsoft ahora habría publicado a raíz de esto una nueva versión de windows 10 22 h 2 en fase de vista previa para el canal de prueba insider la actualización se enfoca al cumplimiento normativo de la ley de mercados digitales de la unión europea y ya sabes que microsoft debe actualizar sus desarrollos para ajustarse ya a estas normas que entre otros objetivos pretende favorecer la competencia y ajustar el uso y abuso de las compañías que están monopolizando bueno ya había explicado todo ello pero microsoft ya publicó una actualización de hecho también para windows 11 y ahora tocó el turno para windows 10 aunque más importante porque siendo de largo este es el sistema operativo más usado de escritorios informáticos y ambos sistemas deben de cumplir con la dma antes de la fecha límite que se entiende por lo que se espera el lanzamiento de las versiones que sean estable antes del tiempo la actualización de windows 10 22 h 2 llegó con el parche cabe 503 42 03 y lleva el número de compilación 190 45 puntos 39 96 la que nos ocupa incluye un nuevo widget meteorológico para una pantalla de bloqueo que pocos utilizan lo que a final de cuentas está ahí microsoft también implementará lo que es copa el log ya lo sabemos en windows 10 y no obstante la parte revelante de la actualización son los cambios para cumplir con la dma europea algunos de ellos como la desinstalación de hecho han sido citados como imposibles ya que según microsoft rompían el sistema operativo lo más importantes que hay que destacar son que windows identificará claramente la funcionalidad del sistema operativo en lugares como configuración inicio y búsqueda las aplicaciones de windows se podrán desinstalar se incluyen las de cámara cortana búsqueda web de microsoft bin fotos o el navegador de edge interoperabilidad con características de windows lo que debe facilitar la competencia con soluciones de terceros cuenta de microsoft que windows deberá preguntar a los usuarios si desean sincronizar sus cuentas de microsoft con windows para que los datos estén disponibles en otros dispositivos aplicaciones predeterminadas porque windows avisará a los usuarios cuando habrán contenido registrado por una aplicación recién instalada para que puedan cambiar fácilmente su valor predeterminado y hay que mencionar que todos estos cambios ya van a entrar en vigor deben de llegar al canal estable antes del 6 de marzo para windows 10 y para windows 11 y de esta manera que se esté regulando ahora sí más el sistema operativo no solamente hablo de windows 10 sino también de windows 11 y los derivados productos de microsoft sobre todo esto en europa así es que nada me despido nos veremos hasta la próxima bye bye y